Somos Canal HN Al servicio de la fe Hoy 19 de junio celebremos en la fe al sagrado corazón de Jesús En la iglesia católica el sagrado corazón de Jesús es la devoción referida al corazón de Jesucristo Como un símbolo de amor divino La devoción al sagrado corazón tuvo su origen en una corriente mística Centrada en la persona de Jesucristo Que concebía el corazón como centro vital y expresión de su entrega y amor total En tal sentido, la devoción al sagrado corazón refiere en particular a los sentimientos de Jesús Y en especial a su amor por la humanidad Según lo resume el Evangelio de San Juan Antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Evangelio de Juan 13.1 Esta devoción insta a quienes la practican a tener en palabras de San Pablo de Tarso Los mismos sentimientos que Cristo Jesús Carta a los Filipenses 2.5 Un número importante de congregaciones y de familias espirituales Se conformaron en torno a la devoción al sagrado corazón El Papa Francisco dijo sobre este pasaje En la festividad del sagrado corazón de 2014 lo siguiente Este amor, esta fidelidad del Señor manifiesta la humildad de su corazón Jesús no vino a conquistar a los hombres como los reyes y los poderosos de este mundo Sino que vino a ofrecer amor con macedumbre y humildad Así se definió a sí mismo Y el sentido de la fiesta del sagrado corazón de Jesús que celebramos hoy Es que descubramos cada vez más y nos envuelva la fidelidad humilde Y la macedumbre del amor de Cristo Revelación de la misericordia del Padre Podemos experimentar y gustar la ternura de este amor en cada estación de la vida En el tiempo de la alegría y en el de la tristeza En el tiempo de la salud y el de la enfermedad y la dificultad La fidelidad de Dios nos enseña a acoger la vida como acontecimiento de su amor Y nos permite testimoniar este amor a los hermanos mediante un servicio humilde y manso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!